Son tantas noches sin dormir, anhelo ver amanecer Rodeado estoy en tempestades, y me pregunto dónde está A punto estoy de desmayar, y me consume la ansiedad Mis labios ya empiezan a callar, y ya no puedo más Siento que todo se derrumbará, mi corazón va a explotar Pero sé que eso también pasará, y no perderé la fe A tu lado venceré, confiado estaré Tu mano no me deja caer Tú eres el que guía mi camino, mi destino Contigo estaré bien Ahora yo puedo decir En mis batallas Él es fiel No tengo miedo a tempestades Pues Dios es mi seguridad Eres la fuerza de mi vida, mi solución y mi salida Si yo llegara a caer, tú me levantarás Yo sé que todo estará bien No tengo nada que temer Por eso no dejaré de creer Y no perderé la fe A tu lado venceré Confiado estaré Tu mano no me deja caer Tu mano no me deja caer Tu eres el que guía mi camino, mi destino Contigo estaré bien No perderé la fe No perderé la fe A tu lado venceré A tu lado venceré A tu lado venceré Confiado estaré Confiado estaré Tu mano no me deja caer Tu mano no me deja caer Tu eres el que guía mi camino, mi destino Contigo estaré bien No perderé la fe No perderé la fe A tu lado venceré A tu lado venceré A tu lado venceré A tu lado venceré Ya no estaré Tu mano no me deja caer Tu eres el que guía mi camino, mi destino Contigo estaré bien No perderé la fe No perderé la fe A tu lado venceré A tu lado venceré A tu lado venceré Confiado estaré Confiado estaré Confiado estaré Tu mano no me deja caer Tu eres el que guía mi camino, mi destino Contigo estaré bien Lo que no me deja caer Tu eres el que guía mi camino, mi destino No perderé la fe Gracias.